¿Todo bien? A ver, ¿qué nos ha dicho Pablo que iba a hacer hoy? ¿Qué iba a hacer? ¿Una barbaridad? ¿Ah, qué va a hacer, ciegos? Bueno, pues el primero ha hecho la mangui. Aquí, 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 pasa, pasa. ¡Ay, cuidao! Muy bien, Pablo, ya lo sabíamos, iba a ser antes o más tarde. El fin lo sabíamos, sí. ¡Vale! Además, yo le he puesto de fondo una canción muy bonita. ¿Cuándo he entrado yo, verdad? Lo llevo así a tres eliminados. Yo no me acuerdo, pero la tuya... Sí, sí, sí. ¿Cuatro? Lo importante es participar, no lo olvides. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Para las penas, jugón de chocolate! ¡Sí, que me lo sigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!